De esas visitas institucionales que protagonizan el rey Felipe y la reina Leticia durante el año, marcados por las exigencias de sus agendas institucionales, siempre sus idas hacia la ciudad de Cataluña son un asunto casi quirúrgico, de esos que se atajan con pinzas y su aparición estelar en la 70ª edición de los Premios Planeta no fue distinta, en absoluto. Esta vez, los abucheos y un camino ribeteado por las banderas republicanas no fue parte del Comité de Bienvenida en su paso por la ciudad, ante una cita de gala editorial que prometía grandes momentos, una noche para recordar. Para medios como el Nacional de Cataluña que siguió minuto a minuto este máximo evento, la ceremonia literaria celebrada en el Museu Nacional de Arte Cataluña, tenía tres objetivos claves para muchos de los presentes, Entre la creme de la creme de la sociedad catalana, una vidriera de alta exposición mediática, felicitar a los ganadores de la contienda y congraciarse en aplausos y vítores hacia el rey Felipe y su esposa presentes. Ante la constelación de invitados quizás para el medio antes nombrado, la presencia de algunos periodistas y literarios estaba más que justificada, incluso la ausencia de Carmen Lomaña estaba justificada, sea cual fuere la razón para no estar presente, quizás no le habría resultado cómodo encarar a los padres de la infanta Sofía después de asegurar que tenía las piernas gordas. Cosas del efecto boomerang. Pero, por supuesto, como en muchas de las apariciones públicas de los reyes, siempre ocurre algún despropósito que desvía la atención de todos hacia nuevos temas de tiraje periodístico. Si bien los autores de la trilogía ganadora de esta edición La Novia Gitana recibieron sendos aplausos tras el merecido premio de un millón de euros para el primer lugar, la atención se centró en la presentación in situ de quienes conformaban la mesa presidencial en la que estaban sentados el rey Felipe y la consorte. Una ronda de aplausos, quizás más sonora que la mención del ganador del concurso, enardecería a cualquier republicano que se precie. Hubo algunas rebeldías en plena mesa como la negativa de participar en la ovación por parte de la ministra de Cultura Natalia Garriga la alcaldesa Ada Colón y Joal Laporta, invitado como presidente del FC Barcelona, ya calificadas como faltas a la presencia de los reyes, pero es que nunca han escondido sus reservas con las figuras monárquicas y en la misma línea se mantienen. Pero una gran sorpresa fue que el ministro de Cultura Miquel Iceta se levantara de su asiento justo al lado de la reina Leticia para aplaudirles. Según se puede ver en la foto, hasta contento se veía en el papel, y tomando en cuenta lo dicho por el fotógrafo enviado por la redacción de El Nacional, lo dejó todo con palmas hinchadas incluidas para agasajar la presencia del rey Felipe, quien se partía de risa mirándolo y su esposa, quien ni le prestó medio mínimo de atención y prefirió mirar a otro lado. Un poco de pena ajena para salpimentar las cosas parece que es el sentimiento que arropa al diario independiente, al ver tanta complacencia alrededor del rey Felipe y la reina, en lo que ellos llaman la Cataluña con ñe complaciente, la buena que los recibe con soltura de palmas, buenas palabras, sonrisa y chin-chin de espumante.